Tan solo el ganador se lleva en la orecón Y no hay nada que hacer, nada que escoger Ya no quiero hablar, todo ha terminado Deja de actuar, pienso suplicar Yo aposté por ti, pero me has fallado No hay nada que decir, no hay por qué fingir Yo te quise dar lo que más querías Dime por favor, dónde está el error A partir de ti, construí mis sueños ¿Qué hizo de mí? Todo lo perdí Tan solo el ganador se lleva a lo mejor Y no hay nada que hacer, nada que escoger La vida seguirá, mañana Dios dirá Más siempre el ganador se lleva a lo mejor No quiero hablar más, si te pones triste No he venido aquí, a verte sufrir Te pido perdón, si esto te hace daño Si me ves tan mal, a punto de llorar Tan solo el ganador se lleva a lo mejor Y no hay nada que hacer, nada que escoger La vida seguirá, mañana Dios dirá Más siempre el ganador se lleva a lo mejor Y no hay nada que hacer, nada que escoger La vida seguirá, mañana Dios dirá Más siempre el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor Tan todo el ganador se lleva a lo mejor